Hola, ¿cómo estáis? Amigos, estudiantes que aprendéis español y queréis elevar vuestro nivel a un nivel avanzado. Estáis en el intermedio y queréis llegar a un nivel avanzado y os preguntáis ¿qué tengo que hacer para que mi nivel sea avanzado? Bueno, pues yo os voy a proporcionar expresiones que todos los españoles decimos, que todos los españoles usamos, que va a hacer que deis ese salto necesario para estar en un nivel avanzado. En la clase de hoy, expresiones útiles que todos los españoles usamos, decimos, escuchamos y bueno, pues que sabemos, en definitiva. La primera expresión que os quiero enseñar es sacar tajada, que quiere decir beneficiarse en una situación determinada. Sacar tajada, ¿vale? Pues vamos a poner un ejemplo. Me he metido en un negocio con unos socios y quiero sacar tajada, porque el negocio es muy prometedor, porque se puede ganar dinero, porque tiene futuro. Lo que quiero es sacar tajada, beneficiarme, obtener beneficios, sacar generalmente un provecho económico, aunque podríamos sacar tajada en cualquier contexto en el que nos beneficiamos de esa situación. Es común en lo económico, pero también podríamos transferirlo a un contexto en el que simplemente nos beneficiamos. Hay una expresión que todos los españoles usamos y decimos y que dará ese toque natural, ese toque espontáneo, ese toque español a tu vocabulario. La usamos para decir que alguien es muy parecido, que se asemeja, que sus facciones, su cara, son similares a las de otra persona. Y decimos ser clavado con la preposición a, ser clavado a, porque nos vamos a referir a una persona. Es clavado a Donald Trump, se parece mucho. Es clavado a Tom Cruise, se parecen muchos, que parecen gemelos, es que tienen rasgos físicos que los hacen muy similares. Ser clavado a, es una expresión un poquito rara, porque clavar es hincar en un, en un cuerpo, pues, un objeto, clavamos un clavo, ¿vale? Pero, bueno, ser clavado a alguien es parecerse en lo físico mucho. Esta expresión, estoy seguro de que no la entenderíais si la escucháis en contexto y no la conocéis, no la ibais a entender. No ibais a conectar el significado de la expresión con cada una de las palabras, porque todas estas expresiones también tienen algo en común, y es que son extrañas. Es difícil entender su significado si nadie, si un profe de español, como en este caso yo, os lo explica. Y esta expresión es estirar la pata. Estirar la pata, literalmente, es, bueno, la pierna, levantarla y ponerla toda tiesa, recta, ¿vale? Eso es estirarla. A veces tenemos un dolor en la pierna y tenemos que estirarla, ¿no? Ponerla encima de una silla, del sofá, en fin, que esté toda recta, horizontal. Pero estirar la pata es morir. Si alguien ha estirado la pata, es que ha muerto. Si yo me refiero estos términos, la frase, Susana ha estirado la pata. Quiero decir que Susana ha muerto. Alguien ha muerto cuando ha estirado la pata. Estoy seguro de que esta expresión es muy, muy, muy complicado, podríais inferirla, pero es muy complicado entender su significado. Volvamos a la economía, de nuevo, aquí tengo mi cartera, aquí tengo el dinero, porque la expresión es pagar a escote, pagar a escote, que quiere decir que cada uno paga lo suyo. He ido con unos amigos a un restaurante a comer y hemos pagado a escote. Cada uno ha pagado lo que ha consumido, ni más ni menos. No invitamos, no lo hacemos a medias o pagar a pachas, que sería otra expresión en el que se divide todo por el número de personas. No, pagamos a escote. Cada uno se hace cargo de lo que ha consumido. Algo que en España, tengo que decir como apunte cultural, que cada vez es más común, pero también es muy común invitar a los amigos, en fin, dependiendo obviamente de tu estado económico. Pero es común invitar al café o invitar a una cerveza, ahora pago yo, después a la siguiente pagas tú, cada uno, bueno, pues paga su ronda. Si no es el caso, o paga una ronda, ¿vale?, que es una consumición. Si no es el caso, pues lo que hacemos es pagar a escote. ¿Qué expresión vamos a usar en español para decir que hay mucho ruido, hay mucho jaleo, hay mucho movimiento en un lugar? Diremos, esta es la expresión, que hay mucho guirigay o que hay un guirigay enorme. También podríamos utilizarlo con esta palabra enorme, hay un guirigay enorme o hay mucho guirigay. Es una expresión que no sé cuál es su origen, tiene esta palabra que es bastante graciosa, guirigay, y que desconozco el significado. Pero la hemos usado toda la vida, los españoles todavía la utilizamos y da ese toque genuino a tu español, hace que pases, sin lugar a dudas, de un nivel intermedio a uno avanzado. Hay mucho guirigay, hay mucho ruido, jaleo, movimiento, eso es guirigay. Otra expresión que usamos para decir que nos vamos, que nos marchamos, en una de las anteriores lecciones que he dado aquí en Spanish from Spain, que son muchas, la trabajamos porque era una expresión relacionada con los animales. Pero, para aquellos que no hayáis visto esa lección, o para aquello que probablemente, aquellos que hayáis olvidado la expresión, la expresión es ahuecar el ala. El ala es esta parte de las aves que baten, que mueven para poder volar, para alzar el vuelo y salir volando, y para continuar volando y mantenerse en el aire. Ahuecar el ala, por lo tanto, es marcharse de un lugar. Bueno, chicos, es muy tarde, yo ahueco el ala, es decir, que me voy. ¿Qué es lo que haría, en definitiva, un ave que quiere marchar? Ahuecar el ala, es decir, crear un hueco, un espacio para empezar a batir, a mover sus alas y marcharse. En español, ya lo sabéis, ponedla en práctica la próxima vez que estéis en un lugar con españoles. Y se van a quedar flipados. Chicos, chicas, me voy. Ahueco el ala. Expresión ligada, de nuevo, a lo económico. Desde luego, la economía es algo que mueve nuestras vidas y que nos persigue, aunque tratemos de huir, siempre hay algún aspecto económico con el que lidiar. Y yo os doy esta expresión que es dar una señal. Es algo que hacemos cuando compramos, por ejemplo, una vivienda y damos un dinero, anticipamos un dinero para tener esa vivienda, para, en fin, digamos que es un anticipo, es un dinero previo para luego ir pagando poco a poco, en base a mensualidades, la vivienda, dar una señal. Podemos dar una señal, no solo con una vivienda, pero sí con objetos, con bienes que valen cierto dinero, ¿vale? Es decir, no doy una señal para comprar una barra de pan, como entenderéis, pero cualquier cosa que pueda valer 200, 300 euros, mil, dos mil, un millón, podemos dar una señal cuando anticipamos. Es una manera, en cierto modo, de asegurar que esa compra va a ser para ti, que ya hemos iniciado el trato, el trato está cerrado y yo anticipo. Doy un dinero para continuar previamente, o bien con pagos mensuales, en el caso de una vivienda, o bien con un pago, otro pago definitivo, en el caso, por ejemplo, de que haya comprado, yo qué sé, un ordenador, ¿vale? Le he dado una señal, le he dado 100 euros, 200 euros, y en el siguiente pago he efectuado la totalidad, he pagado la totalidad que me quedaba por pagar de ese ordenador y he terminado de pagarlo. Otra expresión que implica que nos movemos y que nos marchamos, pero además matiza un poquito la información, es decir, es diferente ahuecar el ala, porque ahuecar el ala, ahuecar el ala es voluntario, es el momento de marcharse, digo ahueco el ala, expresión coloquial. La otra es irse cagando leches, y nos vamos cagando de leches cuando puede haber, por ejemplo, una trifulca violenta, hemos escuchado, por ejemplo, una explosión, ¿no? Pues salimos, nos vamos cagando leches, muy rápido, estamos huyendo, nos estamos escapando, en cierto modo, porque tenemos esa posibilidad y es, bueno, en fin, si oigo una explosión, lo mejor es que salga echando leches por lo que pueda pasar, ¿no? Para prevenir cualquier incidente negativo sobre mí. Salir, o marcharse, o irse cagando leches, irse muy rápido de un lugar, generalmente porque ocurre algo, o me puedo ir cagando leches sencillamente porque tengo mucha prisa, me voy cagando leches, me voy muy rápido. Nos vamos a ir muy rápido de un lugar porque tenemos prisa o porque hay un problema y es mejor que huyamos. En una situación en la que estamos muy agobiados y una persona continúa increpándonos, criticándonos, molestándonos, hablándonos, yo os doy esta expresión que es la más adecuada y afortunada para decir, y es dame un respiro. Alguien nos apremia, está continuamente diciéndonos, haz esto, haz lo otro, trabaja, date prisa, y al final esto nos cansa, ha llegado un punto en el que decimos, mira, hasta aquí, mejor que me dejes tranquilo, pues una expresión que no es ofensiva y que la otra persona no la va a interpretar o malinterpretar, es dame un respiro, dame un respiro, déjame tranquilo, un momento, ¿vale? Es una manera, digamos, suave de decir que nos dejen tranquilos un momento, que dejen de decir o de hacer lo que están haciendo porque estamos un poquito agobiados o agobiadas. Caer es otro verbo que tiene bastantes significados o expresiones. Y esta, no sé si la habéis escuchado alguna vez, es caer años en la cárcel o en prisión. Si somos juzgados y el juez decide que tenemos que cumplir una condena con un tiempo estipulado, tres años, cinco, seis, siete, veinte, entonces nos caen esos años de prisión. Le han caído 20 años de prisión, le han caído 30 años de prisión, le ha caído tres años de prisión. Los años de prisión también caen, por alguna razón, casi como algo que llueve encima de nosotros, que nos cae como una pesada losa, ¿no? Como algo que desde luego no es bienvenido, pero si has cometido un crimen o un delito, pues tienes que pagar por ello y recibirás un correctivo, un castigo y te van a caer años en la cárcel. En un lugar puede haber mucho guirigay, ya lo sabéis, lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Hay mucho jaleo, hay mucho ruido. Y las personas que están haciendo ese ruido, ese jaleo, todo ese movimiento, todo ese caos, ¿vale?, que están creando, lo que hacen es meter bulla. Expresión también coloquial, meter bulla. Pues cantar, dar palmas, gritar, decir a otras personas que hagan algo, hablar de manera continua, en voz alta, todo eso puede ser calificado como meter bulla. Es hacer que nuestros, los latidos de nuestro corazón y nuestras pulsaciones aumenten, ¿vale?, porque hay mucho ruido, porque hay mucho jaleo, porque alguien está metiendo bulla. A veces nosotros, porque estamos en una fiesta, pues estamos metiendo bulla, armando un guirigay, un jaleo, un lío, un cacao de la leche. Aquellas personas que tienen la fortuna de tener buenos amigos y amigas pueden pedir consejo, a esas personas, pedir consejo. Pero otra cosa que podemos hacer con los consejos, o que debemos hacer con los consejos, si son buenos, es seguirlos. Esta es la expresión, seguir un consejo. Si sigo un consejo, no es que el consejo vaya caminando y yo vaya detrás de él, obviamente. Este sería un sentido literal que no tiene, por otro lado, pues, en fin, no tiene sentido, valga la redundancia. Sí que, por otro lado, lo vamos a hacer cuando adoptamos el consejo que otra persona nos ha dado. Le he preguntado a un amigo que ha perdido mucho peso, que qué ha hecho para perder peso, porque quiero perder unos kilitos. Me ha dicho que cene todas las noches algo ligero, ensalada, y que haga un poquito de ejercicio por las mañanas. Me ha dado este consejo, le he pedido consejo y voy a seguir ese consejo. Es decir, hacer al pie de la letra lo que esa persona me ha aconsejado, me ha dicho que haga, en este caso, para perder peso. La siguiente expresión la podríamos sustituir por darse cuenta. Me he dado cuenta de que hay alguien. Entro en casa y digo que hay alguien. Digo ruidos, hay alguien. Me he dado cuenta de eso. Puede ser un miembro de la familia o alguien que tiene llaves de casa. Esperemos. Pero una manera más culta de decirlo es reparar en una presencia. He reparado que hay una presencia aquí. Reparar es darse cuenta, en este caso, con esta expresión es darse cuenta, notar, ser consciente de que, bueno, pues hay alguien más, de que no estás solo. Reparar en una presencia es notar, darse cuenta, sentir, oír, a través de tu sentido sentirlo, que no estás solo, que hay alguien ahí. Esperemos que sea alguien, pues sea parte de la familia, si estás en casa, alguien que tiene llaves y, sobre todo, que no sea un fantasma. Vamos a acabar con una expresión fantástica, probablemente la mejor de todas, la que también es bastante rara, es bastante, puede ser complicado entenderla si la oímos en su contexto y no nos dan muchas pistas. La oímos, por ejemplo, únicamente nos dicen plantar cara, plantar cara, plantar cara a algo o a alguien, es enfrentarse. Fijaos, es rara, plantar, que es lo que hacemos con la verdura, con la fruta, la plantamos, la ponemos en la tierra, la regamos, la cuidamos y luego recogemos la fruta. Plantar es ese acto de poner en la tierra algo. Pero plantar cara quiere decir que nos enfrentamos, ¿vale? Planto cara a la adversidad. He pasado cosas negativas en mi vida, he tenido que pasar por ciertas dificultades y yo he plantado cara a esas dificultades. O alguien intenta intimidarme y yo le planto cara, no me arrugo, no me acobardo, sino que me enfrento a esa persona, ¿vale? Y en ese caso también podríamos utilizarla, plantar cara a alguien, es un abusón, es una abusona, le gusta intimidar a las personas más pequeñas, más débiles generalmente, son bastante cobardes los abusones. Bueno, pues nosotros le plantamos cara, ¿sí? No dejamos que haga eso con nosotros. Si nos enfrentamos a esa persona, le plantamos cara. Queda otra, perdón, queda otra, pensaba que era la última, pero no. Y es esta, lanzar un grito de alegría. Lanzar que es tirar algo, ¿vale? Yo tengo aquí un juego del 3L Raya y yo lo lanzo, lo tiro, lo he lanzado. Bueno, pues para mí va a ser complicado lanzar un grito porque como habréis notado, aquellos que seguís el canal, estoy un poquito afónico y mi garganta y el sonido de mi voz es peculiar hoy. Bueno, pues yo puedo lanzar un grito de alegría si me toca la lotería, si algo bueno le pasa a una persona que quiero mucho o si, por ejemplo, otras personas que sufren una situación bastante complicada, pues ven como se alivia de algún modo esa situación, ¿no? Lanzaría un grito de alegría si el hambre se hiciera en el mundo y la paz llegara a todos los hogares del mundo también, pues podría lanzar un grito de alegría. Es gritar, podemos decir cualquier palabra, podemos emitir cualquier sonido, eso es lo de menos, lo que sí que hacemos es gritar, lanzar un grito de alegría. Spanish from Spain siempre al pie del cañón, hoy he dudado, no sabía si dar la clase o no por mi afonía, este fin de semana he estado bastante jodido, esa es la palabra, simple y llanamente, perdonar mi castellano, pero es la palabra que describe un poquito mi situación esta semana. No obstante he decidido pues dar la clase, espero que os haya sido provechosa y si ese es el caso le das al like, compartís, os suscribís y nos vemos aquí, los hermanos from Spain, conmigo, con Reyes, la semana que viene. Hasta entonces, que tengáis una semana estupenda porque la vida puede ser maravillosa. Chao, nos vemos.